Muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Alquisiera. Soy ingeniero de aplicaciones para Backpower. Y vamos a empezar en este momento con el webinar acerca de Alinu. Les pediría, por favor, si simplemente pueden ayudarme a indicarme si pueden ver mi pantalla y si me escuchan bien, para dar comienzo con esto. Si pueden comentar a alguien en la parte de preguntas o bien en la parte de chat y damos inicio con el webinar. Perfecto. Bien, pues, si les parece, comenzamos. Excelente. Muchas gracias a los que me están indicando que se escucha bien. Bueno, la idea de este webinar es que ustedes puedan conocer un poco acerca de este producto. Es un producto nuevo que creemos que va a tener o está teniendo ya un impacto importante dentro del mercado, sobre todo mercado latinoamericano, así como en el mercado de África y Asia Pacífico. Pero es una solución a la que hemos llegado después de un largo camino. Outback Power como marca se ha caracterizado por estar en un determinado tipo de mercado, ¿no? En el cual cuidamos mucho la confiabilidad, la calidad y el desempeño de nuestros productos. Este producto, si bien no demerita absolutamente nada en calidad, está pensado para aplicaciones más sencillas, ¿no? Para aplicaciones que son, que no requieren quizá la complejidad de lo que normalmente tienen nuestros productos de línea, como son nuestros Radian y nuestros inversores de PXR. De esta manera, comenzaremos con la presentación. El nombre de Alino viene de All-in-One. All-in-One porque es una unidad que dentro de sí tiene varias funciones, tiene varios dispositivos, todos concentrados dentro de la misma unidad. Este All-in-One tiene dentro de sí inversor, cargador AC, un controlador de carga, un centro de carga de conexiones y, además, una unidad de acondicionamiento de potencia. Un poco más adelante vamos a ir detallando cada uno de estos dispositivos que componen nuestro Alino. Simplemente para tener orden, el contenido de esta presentación será, en efecto, la presentación misma del producto, sus características principales, la parte de hardware y qué tipo de terminales tiene. Pasaremos posteriormente a la parte de las lógicas de prioridad, es decir, la manera en cómo funciona este producto. La parte del regulador automático de voltaje. Posteriormente veremos un par de aplicaciones con las cuales se puede utilizar también esta unidad, además de, con las que viene, digamos, ya de fábrica, su instalación y su puesta en marcha. El diseño de la línea es un diseño bastante sencillo. Es un diseño que es bastante amigable para el cliente, para el instalador y para prácticamente cualquier usuario final. Esta unidad consta, por principio de cuentas, de un revestimiento uniforme. Esto lo protege contra la corrosión. Tiene un panel LCD frontal con el cual nosotros vamos a poder monitorear y controlar todos los parámetros, tanto de operación como de desempeño de la unidad. Dentro de la parte de abajo tiene un compartimento con un cableado propio, es decir, ya viene toda la unidad precableada e integrada simplemente para que nosotros solamente podamos utilizar ya sea interruptores o bien las barras que ya vienen provistas en dicho compartimiento. Incluye dentro de sí una unidad de acondicionamiento de potencia y además una unidad de respaldo integrada. Asimismo, en la parte frontal junto al panel LCD se puede observar un diagrama del sistema que nos muestra de dónde viene la potencia. Es decir, cuando la energía viene de una u otra fuente, que puede ser una fuente de corriente alterna como un generador eléctrico o bien la red, o cuando la corriente viene directamente del panel fotovoltaico hacia las baterías o bien hacia las cargas. Incluye dentro de sí un controlador de carga interno con el algoritmo MPPT de 40 amperes y tiene también dentro de las terminales tanto de entrada, en la parte de corriente directa de un panel fotovoltaico, por ejemplo, en la parte de corriente alterna, que puede ser nuevamente un generador o la red eléctrica, así como salidas en corriente alterna. Existen varios modelos de este equipo. Los modelos monofásicos son a 120 volts y 60 hertz para el caso de los mercados donde se maneja a este voltaje. Existe también en monofásico 230 volts en 50 hertz. Y también existe otro modelo en la llamada fase partida o bien split phase en 220 volts a 60 hertz. Es importante comentar que este modelo no tiene neutro. Es decir, solamente puedo alimentar cargas en 220 volts. Este producto tiene diferentes características clave. ¿A qué me refiero con clave? Pues que van a ser aquellas que lo van a distinguir de entre algunos productos similares o algunas integraciones que puedan intentar cumplir una solución similar a la que este producto pueda ser. Por principio de cuentas, ya lo había mencionado, un controlador de carga solar de 40 amperes. Importante decirlo nuevamente, tiene el algoritmo MPPT, es decir, detección de máximo punto de potencia, lo cual maximiza la salida del panel fotovoltaico y hace que se aproveche al máximo la energía que viene del panel y que va directamente hacia las baterías. A su vez, tiene un cargador de alguna fuente de corriente alterna de 20 amperes. Este cargador puede ser un generador eléctrico o bien utilizar la misma red eléctrica para cargar nuestras baterías. Tenemos modelos en 24 y en 48 volts. Ya vimos los niveles de voltaje. Incluye buses de entrada y salida en corriente alterna y en corriente directa y un riel DIN en el cual nosotros podemos distribuir hasta 4 circuitos de corriente alterna al colocar interruptores o bien fusibles. Asimismo, tiene una barra de neutros común justamente para la parte de corriente alterna y ya incluye un interruptor de entrada de corriente alterna. Es decir, para que podamos proteger nuestro equipo de la entrada red o generador que le vayamos a colocar. Nuestra unidad, por supuesto, al igual que todos los productos Outback, es onda sinusoidal pura. Tiene una garantía estándar de 2 años y se puede realizar regulación de voltaje. Vamos a ahondar un poquito más adelante en esa característica. Importante, puede operar en temperaturas bastante altas. Estamos hablando de hasta 50 grados centígrados. Si bien es un producto hecho para interiores, sabemos que hay lugares donde el desempeño de los equipos, sobre todo en regiones tropicales, puede afectar. En el caso de Alino, es un producto que ha sido probado tanto en el desierto, le estoy hablando, por ejemplo, del desierto australiano, como en lugares muy húmedos, como la selva en el Amazonas, en Brasil. Entonces, tiene un muy buen desempeño para lugares con altas temperaturas. La respuesta que tiene de transferencia esta unidad es menor a 13 milisegundos, por lo tanto, es útil para aplicaciones tipo UPS. Justamente es una de las aplicaciones de las que platicaremos un poquito más adelante. Se puede configurar todo desde el panel frontal, es decir, tanto la parte de configuración, control y monitoreo es en sitio, a través de los botones y el panel LCD. Y, pues, bueno, finalmente es un diseño bastante sencillo, tiene una facilidad de montaje que la veremos un poco más adelante en la parte de instalación y, asimismo, la puesta en marcha. Es un sistema que está pensado para facilitar tanto los tiempos de instalación como los tiempos de operación y que se pueda maximizar el ahorro no solamente por el equipo mismo, sino por la operación y por la instalación. El display y el diagrama de flujo de potencia que tiene en la parte frontal posee varios botones que, al interactuar con ellos, se puede acceder a todas las características del sistema. Le estoy hablando de producción de energía, el consumo de energía de las cargas, los diferentes niveles de voltaje, como es el del panel fotovoltaico, el del banco de baterías, el de la entrada de corriente alterna, el de la salida de corriente alterna. Puedo acceder a los tipos de batería, a las entradas de corriente alterna, etcétera. Es decir, a través de la interacción con estos botones y el panel LCD frontal, yo puedo ingresar a los diferentes menús y a las diferentes configuraciones para echar a andar el equipo. Asimismo, permite que cuando yo coloque la tarifa en la cual yo estoy trabajando, me puede mostrar, además de los parámetros de configuración y de operación del sistema per se, me puede entregar también los ahorros económicos y, por lo tanto, energéticos que me está generando la unidad. Y, pues, bueno, para asegurarme que la configuración sea hecha por personal calificado, es decir, que si yo se lo instalo a un usuario final y que ese usuario final no pueda acceder a los menús de configuración, tiene una protección de una contraseña para acceder a estos menús de configuración avanzada. Ahora, en cuanto al hardware y a las terminales que tiene, este producto tiene el Ubers para un enfriamiento activo de los componentes cuando están operando. Tiene accesorios de montaje para pared, las terminales son universales, un Rieldin, en el cual es también universal para poder colocar cualquier tipo de interruptor para montaje en Rieldin y, a su vez, tiene chequeadores o knockouts que vienen en la parte de abajo de media pulgada y de una pulgada. Esto es, se puede adaptar para los diferentes tipos de canalización de acuerdo con las trayectorias de los cableados. El Rieldin, como les mencioné, en él permite una versatilidad de montaje para diferentes dispositivos, como pueden ser interruptores, como pueden ser portafusibles, ¿no? Con fusibles también puedes montar quizá algún relevador, etcétera. Es decir, incluso un bypass puedes colocar también dentro del Rieldin. Es decir, al ser el mismo tipo de montaje para diferentes dispositivos, tú puedes agregar en ese espacio lo que sea que necesites. Los buses que vienen provistos dentro de la unidad pueden ser fácilmente reemplazables por interruptores. Es decir, si yo quiero tener un interruptor dentro de mi alino para cuidar mi panel fotovoltaico o mi batería o mi salida de corriente alterna, puedo sin problema quitar el bus provisto y colocar el interruptor, por supuesto calculado de acuerdo con las características de voltaje y corriente que requiera y colocarlo dentro del mismo Rieldin. Esto hace que yo pueda integrar diferentes soluciones o que opere de diferentes maneras dentro del mismo centro de carga sin la necesidad de colocar un centro de carga adicional que me incremente costos y que me haga más complicada la instalación. Ahora, vamos a pasar a la parte de operación. Alino, como ya les comenté, es a pesar de tener una configuración más sencilla, para los que ya están familiarizados con los productos Outback, la serie FXR y la serie Radian tiene 7 modos de operación diferentes, con los cuales yo puedo interactuar con diferentes entradas de corriente alterna, programarlas por horario, etcétera. Bueno, justamente para llegar a un producto como alino, se tuvo que entender que hay aplicaciones que no requieren todo ese algoritmo complejo y que cada una de las funciones que representaba un modo de operación distinto se traduce en un tema de complejidad y, por tanto, en un tema de costo. De esta manera es que al hallar el nicho de oportunidad que tiene Alino para funcionar, es que se han ido reduciendo quizá algunas de las características que no son necesarias para este tipo de aplicaciones y es que por eso que pudimos llegar a un producto no solamente versátil, por esos modos de operación que les voy a platicar, sino que también se convierte en un producto altamente competitivo. Al igual que los modos de operación de FXR y de Radian, Alino tiene 2 modos de prioridad que en realidad se pueden convertir en 4. Los 2 modos de prioridad, uno de ellos es la prioridad solar, es decir, cuando prefiere el sistema fotovoltaico, y el otro es prioridad red, es decir, cuando prefiere el uso de la red eléctrica. ¿De qué manera funciona cada uno? Lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, pero se pueden elegir fácilmente desde el panel frontal LCD, es decir, entrando directamente a la configuración, simplemente seleccionando uno u otro, es todo. No necesita ningún tipo de parámetro adicional de configuración, acerca de descargas, de voltajes, de tipos de batería, etc. Simplemente con elegir el modo de operación es suficiente para poder comenzar a utilizarlo. Y por default viene la prioridad solar como predeterminada dentro de todas las unidades. Por lo tanto, si yo quiero que funcione en algún otro modo, es necesario hacer el cambio desde el inicio. La lógica de funcionamiento en prioridad solar tiene dos casos. El primer caso es cuando el sistema fotovoltaico está presente y la red eléctrica no lo está. En el momento en el que la red, cuando la red está presente, es decir, cuando sí tengo tanto la entrada de corriente alterna como la entrada del fotovoltaico, pero yo tengo prioridad solar, la red se va a ir automáticamente a modo stand-by. Es decir, voy a estar empleando siempre el panel fotovoltaico y la batería para alimentar mis cargas. En el momento que llegue a un nivel bajo de batería, es decir, cuando lleguemos a el nivel que yo establezca, la batería normalmente es 50%. En ese momento, mi sistema fotovoltaico, al no ser capaz de poder entregar energía directamente a la carga, va a hacer que la red eléctrica se conecte. Cuando la red eléctrica se conecte, va a empezar a alimentar a la carga y va a cargar la batería hasta un 60%. ¿Por qué razón solamente hasta el 60%? Pues, porque como la prioridad es solar, lo que yo quiero es minimizar la dependencia de la red eléctrica. Simplemente, lo que hago al cargarla al 60% es cuidar el estado de carga de mi batería. En la mayoría de las baterías, incluyendo los modelos de nosotros, la garantía está sujeta a una profundidad de descarga no mayor al 50%. Por lo tanto, si lo que se quiere es cuidar la batería, me aseguro simplemente que esté en un nivel aceptable, de allí que establecimos que fuese un 60%, y la red va a seguir alimentando a la carga hasta que el sistema fotovoltaico regrese, vuelva a cargar la batería, y cuando llegue a un 90% de estado de carga, en ese momento la red eléctrica se vuelve a salir. Es decir, regresa a modo standby y yo alimentaría mi carga otra vez por la batería. Nuevamente, y a modo de resumen, en el caso 1, donde tengo el fotovoltaico y la red presente, la red está en standby, yo alimento mi carga a través del panel fotovoltaico y la batería hasta que llegue a un estado de carga bajo, que normalmente es 50%. En ese momento, entra la red eléctrica, alimenta la carga, y carga mi batería hasta el 60%. Se espera hasta que el panel fotovoltaico sea capaz de cargar la batería, y cuando llegue al 90% de estado de carga, la red se sale, y la batería alimenta la carga. El caso 2, es cuando tengo el sistema fotovoltaico presente, y no tengo red eléctrica. En ese momento, el sistema fotovoltaico y la batería van a alimentar la carga hasta que la batería llegue a un determinado nivel bajo. Es decir, hasta que ya no sea capaz de entregar potencia. Este funcionamiento se parece mucho al de un inversor off-grid, es decir, cuando no tengo ninguna otra fuente de corriente alterna. La segunda lógica de funcionamiento es la prioridad red. Es decir, es cuando voy a preferir el uso de la red eléctrica sobre el uso de la batería. ¿Esto en qué casos puede ser? Pues, en casos de respaldo, en aplicaciones de UPS, en aplicaciones donde quizá yo tenga un sistema interconectado con la red. Es decir, que ya de alguna manera tengo mi sistema solar funcionando en casa y que quiero agregar una parte de respaldo para un panel de cargas críticas, por ejemplo, o bien para ciertas cargas seleccionadas utilizando una línea. El caso 1 es cuando tengo el sistema fotovoltaico presente y la red también presente. De este modo, la batería ahora es la que está en modo 0. Es decir, yo voy a estar alimentando mis cargas directamente de la red eléctrica. Aquí es cuando se presenta la llamada regulación de voltaje o bien cuando funciona como acondicionamiento de potencia. Voy a ahondar un poco más adelante en esto, pero solamente es para que lo tengan en mente. De este modo, la red va a alimentar la carga y el sistema fotovoltaico es el encargado solamente de cargar la batería. La red va a cargar la batería si y solo si el fotovoltaico no está disponible. Es decir, si por alguna razón, digamos que es de noche y hay un corte de energía, en ese momento la red eléctrica va a cargar la batería cuando el panel fotovoltaico no sea capaz. Si estamos durante el día y tengo sol y el panel fotovoltaico es capaz de entregar energía a la batería, ah, entonces allí la red no va a cargar la batería y solamente se va a encargar de alimentar las cargas. El caso 2 es cuando tengo el fotovoltaico presente y no tengo red. Es decir, es cuando simplemente se me va la luz. Está funcionando con prioridad red y llega un momento en el que viene una falla de la red eléctrica, viene un mantenimiento, etc. El caso es que la red eléctrica no está. En ese momento es cuando la batería va a alimentar a las cargas y en el momento en el que la red regrese, mis baterías nuevamente se vuelven a salir y vuelvo a trabajar otra vez con la red eléctrica. Es decir, esta es la aplicación de respaldo. Voy a preferir siempre y cuando haya red alimentar mis cargas por la red y solamente en caso de falla, mantenimiento o que la red eléctrica por alguna razón se vaya, es cuando van a operar mis baterías. De este modo, si en dado caso que la luz no regresa en un periodo de tiempo tal que sea mayor a la energía que yo tengo en mis baterías, cuando mis baterías lleguen a un nivel bajo, nuevamente puede ser 50%, en ese momento va a dejar de funcionar el sistema hasta que tenga una nueva carga, ya sea por el panel o bien por la red eléctrica. Asimismo, ALI no puede ser utilizado como un inversor solar, es decir, sin ningún tipo de entrada de corriente alterna de red eléctrica. Se puede emplear entonces como un inversor más controlador de carga en lugares que estén completamente apartados de la red. Importante, al tener la entrada de corriente alterna disponible, yo puedo agregar un generador para utilizarlo en el momento que sea necesario, ya sea para alimentar las cargas o bien para cargar mis baterías. Ahora, dentro de las características que tiene Alino hace ratito mencionamos que tenía un regulador automático de voltaje. Esto es lo que convierte a Alino en una unidad de acondicionamiento de potencia. ¿A qué se refiere esto? El regulador automático de voltaje es un estabilizador interno que lo que nos va a dar es una salida regulada para un rango amplio de voltaje de entrada. Es decir, vamos a pensar en una red eléctrica inestable que en Latinoamérica casi no pasa, ¿verdad? quizá durante el día que hay exceso de generación yo puedo tener en los lugares donde son 120 volts de entrada quizá yo pueda tener 130, 140 incluso durante la noche que es cuando tengo más carga y menos generación uno puede medir directamente en la toma de corriente y quizá tenga 110, 105 incluso menos de 100 volts. bueno, hay cargas que son sensibles a estas variaciones de voltaje y en muchas aplicaciones es común encontrarse reguladores o bien no brakes o dispositivos externos que regulen la carga para este tipo de cargas sensibles. En el caso de Alino se hace innecesaria justamente la regulación externa al ya tenerla integrada por sí misma. Este modo de regulación automática funciona cuando es prioridad red. Es decir, cuando yo estoy alimentando mis cargas a través de la red eléctrica pero como esa corriente pasa a través de Alino Alino me va a entregar una onda sinusoidal pura con una regulación de más menos 10%. ¿De qué manera funciona? Bueno, a través de los diferentes tabs del transformador que tiene interno. Cuando el voltaje sube lo que hace Alino es compensa justamente eso bajando el nivel de voltaje a través de ese tab de transformador para emplear un nivel de voltaje menor. Caso contrario cuando el voltaje se cae lo que hace Alino es simplemente cambia el tab para aumentar el voltaje a la salida. Esto lo hace a través de los tabs y por supuesto a través de un mecanismo electrónico inteligente que le permite regular y que le permite entregar ese voltaje a la salida de forma constante. ¿De qué manera se puede ver esto? En esta gráfica que les muestro aquí uno puede ver en el eje de las abscisas la entrada de voltaje y en el eje de las ordenadas la salida de voltaje que sale del Alino. De esta manera a pesar de que el voltaje sea muy bajo por ejemplo 75, 80, 85 volts yo voy a intentar dar una salida de aproximadamente 115 volts. Es decir manteniendo dentro de un rango aceptable para la alimentación de mis cargas críticas. en la medida que yo voy subiendo o bajando el nivel de voltaje mi regulador automático va a ir buscando la mejor salida posible para poderle entregar en ese momento a mis cargas. De este modo una de las aplicaciones con las cuales podemos ver de una perspectiva diferente al Inno es decir ya no lo veamos como una como un inversor solar sino que puede funcionar como una unidad de acondicionamiento de potencia importante de onda sinusoidal pura y que además me da un beneficio como respaldo al cual yo le puedo conectar en un futuro si así lo deseara un sistema solar como beneficio para la carga de las baterías. Es decir Alino puede funcionar desde un inicio como una unidad de acondicionamiento de potencia solamente o bien como de respaldo tipo UPS. De esta manera yo puedo alimentar diferentes circuitos de cargas sensibles puedo hablar de diferentes tipos de aplicaciones no solamente residenciales sino con un pequeño comercial tiendas de electrónicos tiendas tipo lifestyle cualquier tipo de pequeño comercio que tenga cargas sensibles o que requiera el backup puede ser utilizado con esta unidad de acondicionamiento de potencia. Asimismo vamos a pensar en una aplicación en la cual yo requiero energía continua como el tiempo de transmutación es muy pequeño es decir su tiempo de respuesta en el cual cambia de una fuente de entrada a otra yo puedo cuidar el tiempo de vida útil de mis cargas sensibles y de mis componentes como por ejemplo en la gráfica que están viendo en pantalla puede ser un relevador cuyo tiempo de transmutación sea cero para justamente cuidar su tiempo de vida útil un tiempo de transferencia para un caso como este típico es aproximadamente 4.6 milisegundos en los cuales la carga prácticamente ni se entera el dispositivo no se entera en qué momento cambió de una fuente de alterna como la red a mi inversor solar y a su vez me puede servir para entregar potencia continua y de calidad ante una red inestable cuando se detecta la variación en la red eléctrica uno puede observar el ruido subidas bajadas de voltaje en ese momento mi alino lo que puedo hacer es cuando lo detecta la red simplemente la deshabilita y empieza a funcionar directamente con la batería o bien con el regulador automático de voltaje es decir puede elegir entre una u otra fuente para poder entregar la salida con la mayor calidad posible de esta manera va a proteger a las cargas de cualquier daño de las condiciones de red estas dos aplicaciones anteriores lo hacen útil para lugares incluso donde tengo falta de espacio pensemos por ejemplo un departamento en un edificio de departamento muchas veces se tiene esa necesidad de suministro continuo de energía y desafortunadamente no es posible colocar un panel fotovoltaico por cuestiones de espacio entonces esta unidad se convierte no solamente en un regulador de voltaje sino en un sistema de respaldo para que en caso de fallas de la red eléctrica yo pueda tener energía continua o bien como les comenté lugares en los que se requiere de alguna manera tener el respaldo de energía y la regulación de voltaje pero que en algún futuro sea posible instalar el panel fotovoltaico como beneficio adicional no solamente que requiere el panel desde el inicio como en el caso de los inversores típicos soft grid ahora una vez entendiendo el funcionamiento de Alino vamos a ver un pequeño procedimiento al respecto de cuáles son los parámetros que se tienen en colocar y cuál es el procedimiento de instalación y puesta en marcha por principio de cuentas vamos a ubicar las diferentes partes de nuestro Alino viéndolo de frente tenemos las persianas o los louvers de enfriamiento activo la cubierta frontal el panel LCD con su respectivo teclado y diagrama y en la parte de abajo está la caja o el compartimiento del balance de sistemas o bien el centro de carga que es lo que viene con un Alino normalmente dentro de la caja viene una guía de inicio rápido viene el soporte de montaje vienen varios tornillos para la colocación de la placa viene un fusible y viene una barra de enlace esto es para poder distribuir los circuitos de corriente alterna dentro del compartimiento del centro de carga el tamaño mínimo de cable recomendado para usarse durante la instalación esto va a depender de las regulaciones locales estos son los mínimos recomendados sin embargo insisto tienen que consultar a su regulación local para poder saber cuál es el el cable que una una de dos por corriente y además por caída de voltaje que tiene que entrar dentro de las terminales de cada uno de los diferentes modelos de alimento ahora al igual que cualquier inversor para interconexión a red o bien que cualquier inversor off grid los parámetros que se tienen que cuidar son dos el primero es el voltaje en circuito abierto al cual trabaja el inversor en nuestro caso alino trabaja en 50 volts para los modelos de 1.4 y en 90 volts en circuito abierto para los modelos de 2.6 por lo tanto es importante considerar el voltaje en circuito abierto que viene en la ficha del panel fotovoltaico que voy a utilizar así como la temperatura es decir la corrección por temperatura de acuerdo con el lugar donde lo voy a instalar recordemos que las condiciones de estándar las condiciones estándar bajo las cuales vienen las hojas de especificaciones del panel fotovoltaico son a 25 grados centígrados por lo tanto esto puede variar dependiendo de la región donde se vaya a instalar y por tanto esto nos va a afectar el voltaje que vayamos a tener del panel fotovoltaico aquí está una ecuación con la cual podemos calcular el voltaje en circuito abierto máximo del arreglo que vaya a utilizar ahora en cuanto a las consideraciones de diseño justo de este nivel de voltaje para bancos de 24 volts el voltaje en circuito abierto máximo es de 50 volts por lo tanto ya sea que utilicemos un módulo de 60 celdas o bien de 72 celdas yo tendría que colocar un solo módulo en serie y dependiendo la potencia del módulo pueden ser 2, 3 o hasta 4 módulos en paralelo si hablamos de un módulo por ejemplo de 250 watts yo podría colocar hasta 4 módulos en paralelo para alimentar un alino a 24 volts o bien hasta 3 módulos de 72 celdas para alimentar al mismo alino justo por el nivel de voltaje que tienen los módulos de 72 celdas son recomendados para regiones tropicales porque la corrección por temperatura justo nos hace que cuando haya más frío el voltaje de circuito abierto tiende a crecer como lo podemos ver en la tabla cuando tenemos aproximadamente 20 grados centígrados bajo cero o 10 grados centígrados bajo cero el voltaje de un módulo fotovoltaico de 72 celdas es probable que crezca y que vaya más allá de los 50 volts por lo tanto este tipo de módulos los recomendamos para regiones donde haya más calor en el caso de los bancos de 48 volts es decir el modelo de alino de 2.6 kVA recomendamos utilizar solamente módulos de 60 celdas con dos módulos en serie ¿por qué razón? justamente por la parte del voltaje en circuito abierto si ustedes tienen un panel fotovoltaico de 72 celdas que al poner dos en serie no sobrepasen los 90 volts ya con la corrección de temperatura lo pueden utilizar sin embargo la gran mayoría de módulos de 72 celdas tienen un voltaje en circuito abierto superior a los 45 volts normalmente están en 46 47 48 volts por lo tanto al poner dos módulos en serie estaríamos sobrepasando los 90 volts de esta manera estaríamos excediendo el voltaje en circuito abierto máximo de mialino y podría presentarse algún daño por eso es que la recomendación es utilizar módulos de 60 celdas además de que la configuración en paralelo de un solo módulo no es recomendada por la razón de que el voltaje en el rango MPPT tiene que ser mayor ok ok una vez entendiendo las consideraciones de diseño básicas ya conociendo el equipo físicamente el procedimiento que vamos a ver a continuación es o más bien son los pasos para poder instalar al link desde que lo saco de la caja hasta su montaje hasta la configuración básica por principio de cuentas necesitamos al sacarlo de la caja ubicar cada una de las diferentes partes y ubicar donde están ubicadas las diferentes entradas y salidas podemos observar dentro del diagrama tanto las dimensiones como la configuración del real DIN en el centrito de carga así mismo como les comenté hace ratito tenemos diferentes chequeadores o knockouts de diferentes medidas de acuerdo a el tipo de canalización que yo vaya a integrar alino viene con una placa de montaje esa placa es muy sencillo montarla no se puede montar directamente en pared se puede montar en alguna base de madera etcétera simplemente hay que tener la fijación adecuada es decir con los tornillos y una vez colocada la placa simplemente el alino se va a deslizar sobre de ella es decir es mucho más sencillo montar solamente una placa de montaje donde yo la puedo montar sin tanto peso sin la necesidad de ponerle o de presentar el equipo antes esta placa es bastante ligera y se puede colocar de forma muy sencilla una vez que ya coloqué la placa alino simplemente se desliza sobre de ella es decir el montaje del equipo como tal se hace bastante rápido es importante tener en cuenta los espacios que debe tener entre la unidad y cualquier otro dispositivo ya sea que se coloque dentro de una subestación o en cualquier otro cuarto es importante que tenga los espacios suficientes para el flujo de aire y para que el manejo térmico sea el adecuado es muy común ver equipos electrónicos puestos en lugares que pues no están hechos para eso ¿no? y que tengan seguramente les ha tocado ver en el baño por ejemplo ¿no? y que tenga a un lado el estante donde guardan los artículos de uso personal lo que tienen recargadas las escobas los trapeadores etcétera ¿no? es importante ¿no? sobre todo por un tema de confiabilidad recuerden que el enemigo número uno de la electrónica es el calor y el calor lo que hace es que reduce el tiempo de vida útil de los componentes por lo tanto si buscamos que nuestro equipo nos dure la mayor cantidad de tiempo posible lo que queremos es confiabilidad y esto se logra a través de cuidar el manejo térmico del equipo ahora conociendo el el panel LCD es un panel de 16 caracteres con dos líneas y cuatro botoncitos táctiles que lo que nos van a hacer es que nos van a ayudar a interactuar con nuestro alino para las diferentes configuraciones los cuatro botones que tenemos es la tecla on y la tecla off para encender y apagar respectivamente la tecla increment que es simplemente para cambiar el el menú es decir para ir de una función a otra y la tecla enter para confirmar es decir para poder hacer los cambios que yo necesito es una navegación bastante sencilla y bastante amigable dentro de la de la pantalla hay configuraciones y como les comenté están restringidas solamente para el modo administrador esto para proteger su equipo de ya sea de usuarios finales que en algunos casos se quieran sentir muy proactivos y querer hacer los cambios ellos mismos y que después se presenten fallas en las cuales nosotros como instaladores o bien como integradores no estemos enterados pues bueno en el modo administrador con el respectivo password yo puedo ingresar el tipo de batería los amper hora del banco de batería la fijación de tarifas en dado caso de que yo quiera que me muestre los ahorros económicos y energéticos el restablecimiento de la configuración de fábrica habilitar o deshabilitar el modo de reposo habilitar o deshabilitar la ecualización en dado caso de que tenga baterías que requieran ecualización habilitar o deshabilitar la regulación automática de voltaje que por default viene deshabilitada y el habilitar o deshabilitar el modo UPS esto es para asegurarme que tenga la respuesta rápida a sabiendas de que mi equipo va a estar encendido prácticamente siempre una vez que ya está fijo en la pared que ya me familiaricé con los botones con el menú con el diagrama que ya tengo identificados todos los componentes que voy a utilizar ya tengo mis cables mis interruptores es decir ya predí toda mi instalación eléctrica el procedimiento para el energizado o la puesta en marcha está un poco extenso el texto en estas diapositivas porque este webinar va a ser grabado entonces para que lo puedan ustedes consultar con un poco más de calma más adelante lo primero es retirar la cubierta por supuesto los tornillos son frontales por lo tanto se hace de una manera muy sencilla importante utilizar un voltímetro antes de encender cualquier tipo de interruptor o antes de encender cualquier tipo de fuente ya sea en corriente directa o en corriente alterna de esta manera yo tengo que medir voltaje y polaridad de batería voltaje y polaridad de panel fotovoltaico el voltaje en corriente alterna ya sea de la red eléctrica o bien del generador para asegurarme que todos estos parámetros son adecuados para el tipo de alino que yo voy a necesitar por ejemplo pensemos que yo tengo un alino de 1.4 kVA que trabaja 24 volts y por alguna razón yo conecté mi banco de baterías a 48 eso me va a provocar un error el siguiente paso es conectar en un extremo los cables de la batería sin embargo es importante no hay que conectar las baterías todavía si ustedes cambian el bus de las baterías que está en el número 1 por un interruptor podrían hacerlo simplemente asegurándose que el interruptor esté cerrado posteriormente conectamos las terminales del panel fotovoltaico a el respectivo bus también el cual también pueden cambiar por un interruptor esto dependiendo de la capacidad del panel fotovoltaico es el interruptor que ustedes tendrían que modificar el siguiente paso es conectar los cables de salida de corriente alterna a los terminales de salida de corriente alterna que tienen en su tablero general de esta manera ahora si estaríamos nosotros ya buscando tener la salida de corriente alterna dentro del mismo panel el siguiente paso es conectar los cables de entrada de corriente alterna a el bus en este caso en el número 4 ya viene provisto un interruptor para la entrada de corriente alterna es el único interruptor que viene provisto el resto como se ve en la figura son solamente buses insisto que se pueden reemplazar por interruptores en cada caso posteriormente se conectan los cables de la batería a los terminales de las baterías y se enciende en dado caso de tenerlo el interruptor de la batería o bien el fusible esto es en el número 1 una vez que ya se tiene todo conectado ahora sí con los interruptores activos encendemos el alino manteniendo presionada la tecla on durante 5 segundos en el panel frontal ahora sí encendemos el interruptor de corriente alterna en alino y encendemos también el interruptor de entrada en el panel de servicio para ahora sí que empiece a fluir la corriente alterna desde la red eléctrica o bien el generador hacia nuestras cargas recuerden que la carga va a pasar a través de alino para alimentar a cualquier aparato que tenga conectado a la salida una vez que ya tengo todo activo ya puedo cerrar la caja de es decir el compartimiento y volver a colocar los tornillos es bien importante que ya durante la operación yo pueda tener cerrada la caja por un tema de seguridad ahora de qué manera yo voy a utilizar ese riel para poder colocar tanto mis interruptores como las terminales de cada uno de mis dispositivos yo puedo dentro de la parte de riel que tengo disponible yo puedo colocar hasta cuatro circuitos en corriente alterna de esta manera si recuerdan dentro de los componentes con los que viene una lino viene con un peine que es el que está marcado allí con el número uno esa barra es la que va a distribuir la salida de corriente alterna entre los diferentes circuitos puedo tener uno dos tres cuatro dependiendo el espacio y el tipo de interruptor que yo tenga o que quiera conectar dentro de ese riel las entradas de esos dispositivos serían directamente a ese peine y las salidas irían ya directamente a la distribución de circuitos como yo la quiera poner es decir a mi tablero de distribución tengo tengo una barra de neutros común la cual se va a alimentar como se muestra en el número 3 para poder alimentar mis circuitos de forma individual esto ya lo puedo hacer de la manera que yo quiera puedo colocar uno dos tres cuatro o insisto hasta la cantidad de interruptores según los circuitos de corriente alterna que yo quiera utilizar ahora ok una vez que ya tengo conectados todas mis fuentes ya tengo por un lado el panel fotovoltaico si es que lo tengo ya tengo mi salida en corriente alterna ya tengo mi entrada en corriente alterna también si es que la tengo es decir ya tengo todo de inicio ya conectado y funcionando para que Alino pueda calibrar el estado de carga de la batería es importante desconectar cualquier fuente de alimentación es decir para que Alino pueda detectar cuál es el nivel de voltaje inicial de esa batería yo necesito que Alino lo lea en vacío en el momento que ahora si yo ya tenga conectadas mis fuentes de carga tengo que aplicar una carga máxima a la unidad de esta manera Alino va a descargar la batería y va a registrar la desconexión por el bajo voltaje de acuerdo con los parámetros que yo le haya ingresado nuevamente ahora si voy a conectar las fuentes de carga para que Alino se cargue completamente una vez que Alino se carga completamente ahora si al alcanzar el nivel de flotación Alino va a registrar ese valor como un estado de carga al 100% y ahora si una vez que ya tenga hecho ese ciclo de carga completo voy a poder seguir utilizando Alino según lo previsto es importante que yo no tenga conectada ninguna carga durante el proceso de carga de baterías inicial es decir para que la carga sea total hacia las baterías si si bien no es completamente obligatorio este paso es altamente recomendable por la llamada memoria de las baterías es decir una batería debe cargarse por completo hasta el 100% al inicio durante la puesta en marcha para que la unidad de voltaje pueda asociar ese nivel de voltaje máximo a un 100% de estado de carga si no se hace de esta manera y se carga a un voltaje menor mi unidad va a asociar ese voltaje menor al 100% y por lo tanto no voy a utilizar la capacidad total de mi batería y esto va a repercutir a lo largo del tiempo en el desempeño el procedimiento de apagado es muy similar al de los dispositivos FXR o Radian que es básicamente la puesta en marcha pero al revés voy a apagar mi alino manteniendo presionado la tecla de apagado durante 5 segundos es importante que los indicadores LCD y LED van a continuar activos y simplemente van a mostrar el estado vamos a apagar el interruptor solar apagamos el interruptor de corriente alterna y apagamos el interruptor de la batería de esta manera simplemente ya nos restaría quitar la respectiva tapa del compartimiento del centro de carga y quitar los respectivos cables cobran es un tema bastante sencillo es decir es una unidad que al venir ya todo integrado se convierte prácticamente en unidad plug and play simplemente alino conectas por un lado batería panel fotovoltaico entrada corriente alterna salida en corriente alterna y listo es decir ya te evita la necesidad de estar buscando otros componentes o bien de estar pensando cómo vas a interactuar con esos diferentes componentes ya todo viene integrado en la misma unidad y vienen las terminales provistas para que simplemente se conecte es un producto que si bien estamos lanzándolo al mercado ya en este momento llevamos ya algún tiempo digamos probando su calidad midiendo el desempeño estando atendiendo en diferentes tipos de instalaciones y al día de hoy tenemos una muy buena respuesta de parte del equipo es un equipo que si ven en las fotografías antes era un poco más pequeño tenía otro tipo de terminales y a lo largo del tiempo de prueba dentro de instalaciones en México en Brasil en la India en Costa Rica en Australia y en otros lugares se recibió retroalimentación para poder llegar al modelo actual antes tenía unas terminales solamente la parte de abajo era un modelo de un kilo y al día de hoy es un modelo de 1.4 y que cuenta ya con un centro de carga que es mucho más versátil que colocar esas terminales es decir no estamos improvisando con este producto es un producto con calidad ya 100% probada y que por supuesto viene con todo el respaldo de la marca Outback aquí se muestra un diagrama que justamente al colocar los diferentes accesorios es decir ya integrando un sistema completo que es lo que necesitaría bueno un combiner box pensando en que prácticamente todas las configuraciones del panel fotovoltaico son en paralelo lo ideal es colocar un combiner box con sus respectivos interruptores y que la salida de esos cables se lleven a las terminales del fotovoltaico en Alino en las baterías también colocar un su respectivo interruptor y al igual en la parte de corriente altero estos accesorios por supuesto también los tenemos disponibles tenemos parte de la misma familia Alino tenemos los combiner boxes tenemos autotransformadores hay aplicaciones en las cuales yo requiero alimentar cargas en 120 y en 240 o bien 120 y 220 para eso tenemos disponibles autotransformadores para que se puedan alimentar esas cargas a través de la misma unidad sin la necesidad de comprar una unidad distinta y bueno cables interruptores el peine para la distribución de los circuitos etcétera es decir son accesorios que vienen ya pensados en utilizarse con con el producto y finalmente la literatura disponible que ustedes tienen para poder consultar a este producto es por principio de cuentas ya tenemos este webinar el cual insisto está siendo grabado y se va a subir a el canal de videos de Outback Power viene una guía de inicio rápido viene un manual de usuario y por supuesto hojas de especificaciones técnicas todo esto está disponible desde hace algún tiempo en nuestra página de internet y pues eso sería todo les agradezco su tiempo y si les parece podemos pasar a la parte de preguntas en dado caso de que las haya y si no concluiremos con él en el menú de el webinar está justamente la parte de preguntas si ya las hay por favor y en este momento las respondemos atendiendo a la pregunta si en efecto me preguntan si vamos a contar con la presentación la respuesta es sí nuevamente esto se está grabando y una vez concluido en cuestión de horas se va a subir directamente a la página de internet me pregunta Julio César si este sistema puede ser utilizado para un sistema conectado a red on grid o con respaldo como backup lo puedes utilizar en ambos lo que es importante saber es que Alino no va a exportar nunca energía a la red eléctrica es decir no está pensado para ser interactivo con la red es decir sí puede recibir energía eléctrica pero no puede exportar ¿no? salvo esa restricción puede operar con cualquier fuente de corriente alterna o bien solamente como como sistema upgrade o simplemente como respaldo me preguntan si el cargador MPPT aumenta el voltaje cuando hace calor para lograr para llegar a la ecualización sí justamente el el contador de carga a través de el algoritmo MPPT en efecto lo que hace es si mis baterías requieren ecualización hay una función específica dentro del menú que está en el panel LCD para poder activar la ecualización de esta manera si la carga es el solar por supuesto el MPPT va a buscar entregar un voltaje mayor para poder lograr la ecualización de mi banco de baterías simplemente esto lo tengo que habilitar en el de forma manual por supuesto en el panel LCD insisto hay una función que se encarga exclusivamente de esto si hay modelos en 24 y en 48 volts el de 24 es el de 1.4 kilos el de 48 es de 2.6 capacidades y potencias ya las las platicamos el precio es tremendamente competitivo es decir con esto estamos compitiendo directamente con con inversores chinos no obviamente con mucha mayor calidad o bien con integraciones de otras marcas en el que tú tengas que poner un inversor adicional tengas que poner un cargador tengas que poner un controlador de carga tengas que poner un centro de carga con sus respectivos interruptores protecciones etcétera es decir el precio al conjuntar todo eso es mucho mayor que lo que cuesta nuestro alino te contacta a tu distribuidor para que te dé precio los distribuidores ya ya cuentan con ese nivel de precio se puede configurar el alino para que no tome energía de la red nunca es decir para que el sistema fotovoltaico sea quien lo cargue si es el caso yo te recomendaría desconectalo de la red porque aún en prioridad solar la red eléctrica lo que hace es que lo puede cargar solamente entre el 50 y el 60 por ciento para este caso realmente la la red solamente va a cargar entre el punto más bajo que insisto puede ser 50 por ciento hasta un 60 es decir no va a depender mucho de la red eléctrica este este sistema bajo la prioridad red me preguntan si agrego otro cargador mppt externo hay forma de que se calcule el estado de carga de forma correcta si el estado de carga si porque ese es decir lo va a leer mi alino en el momento en el que llegue a ese 100 por ciento es decir cuando llegue al estado de flotación independientemente si lo hace de una manera lenta o de una manera más rápida si tú le colocas otro controlador mppt simplemente lo va a hacer más rápido se puede colocar un elemento eólico con un puente rectificador desafortunadamente no al ser un algoritmo mppt el controlador de carga es vaya no no funciona este tipo de controlador con un generador eólico tendría que colocar un generador eólico con otro controlador de carga hecho justamente para trabajar con él me pregunta César si hay un método de monitoreo distinto no es solamente a través de a través de el panel lcd local la siguiente pregunta me parece que ya son todas las preguntas este si es eso creo que estaríamos por concluido el web si hay algún dispositivo para monitoreo estamos buscando por supuesto retroalimentación siempre simplemente estamos tratando de buscar soluciones que no nos afecten sustancialmente en costo porque parte de lo que buscamos es justamente aplicaciones sencillas en el momento que le ponemos más cosas esto impacta directamente en precio entonces en cuanto haya algún tipo de actualización o aplicación por supuesto se lo sabemos llegar el consumo en stand by ese lo puedes consultar directamente en la hoja de especificaciones técnicas normalmente el consumo en stand by es despreciable y ahora sí creo que son todas las preguntas pues listo ahí están mis datos de contacto también para cualquier duda al respecto del equipo en este momento tenemos disponibles en nuestro stock en Toluca para los que estén en México tenemos disponible el modelo de 1.4 kilos a 120 volts 60 hertz este producto se va a estar manejando básicamente por dos canales el primero es que vaya directamente al puerto destino del país en el que estén y el segundo es hacer un stock a través de México es decir a través de nuestro stock en la ciudad de Toluca vamos a poder enviar este producto directamente a los distribuidores en todo Latinoamérica consulten por supuesto con su respectivo distribuidor acerca de precio y acerca de disponibilidad de momento insisto tenemos el de 1.4 esperemos a principio de año está recibiendo el 2.6 a partir del segundo cuarto del año y pues listo les agradezco mucho su presencia y vamos a concluir con este webinar muchísimas gracias y hasta luego gracias gracias